Hola, buenas tardes con todos. ¿Me podrían confirmar que se escucha bien mi audio, por favor? ¿Me confirman, por favor, al chat? ¿Sí se escucha? Ya, correcto. ¿Se escucha fuerte? Claro, ya. Vamos a presentar, vamos a dar inicio. Bueno, siendo las 3 y 32 de la tarde, doy inicio a este webinar, el último webinar del año, este año 2022. Me presento, mi nombre es Daniel Zavala Magariño, soy ingeniero electrónico, especialista en redes FTTH y tecnología JIPON. También soy especialista en lo que es Router Microtech, ¿sí? Con dos certificaciones, en MTSNA y MTSCT. También soy especialista en redes inalámbricas, ¿sí? Nuestro enfoque como SET es generar un valor para tu mayor conocimiento, ¿no? El SET es un centro de entrenamiento tecnológico especializado en la enseñanza de tecnologías actuales, de infraestructura de redes y de conectividad, formando habilidades profesionales y competitivas que permitan generar una herramienta efectiva para nuestros especialistas, ¿no? Aquí en el SET contamos con tres puntos muy importantes, que son los webinars, los talleres de configuración y las certificaciones. Hablando de los webinars, ¿sí? Tienen un carácter teórico, más que nada aprender algunas soluciones, algunos componentes, etcétera. Los talleres de configuración es un tema más que nada práctico, donde vas a poder aprender algunas configuraciones, algunos, ver algunos equipos a profundidad, con cómo funcionan, etcétera, ¿no? Y las certificaciones, pues, como SET también realizamos certificaciones en las siguientes marcas que se pueden ver, como Microtech y Ubiquiti, ¿no? Esto se realiza previa a una publicación, ¿sí? En donde se publica que vamos a realizar este tipo de certificación para tal fecha, ¿no? Deben estar atentos a nuestras redes sociales. Como SET, tenemos capacitación en estas cuatro soluciones, ¿sí? Capacitación en redes inalámbricas, ¿sí? En lo que es soluciones de radioenlace, punto a punto y punto multipunto, soluciones wifi empresarial. En lo que es cableado estructurado, tenemos lo que es cables de datos de todas las categorías, infraestructura de cableado y ordenamiento, gabinetes y canalización. En el punto de networking, tenemos lo que es capacitación en switches administrables, routers empresariales, balanceadores de carga, soluciones VPN, chipón. Y en lo que es videovigilancia y seguridad, pues, contamos con las capacitaciones en cámaras de videovigilancia IP y analógico, analíticas de video, inteligencia artificial, sistemas de grabación y storage, infraestructura de red para videovigilancia. Como SET, tenemos nuestros auspiciadores. Las marcas que nos auspician son las que ven en pantalla. Tenemos tres puntos relevantes. En el aspecto de las redes inalámbricas y networking, tenemos cinco marcas que nos auspician, que son Ubiquiti Networks, Microtech, TP-Link, Mercusys y Cambium Networks. En lo que es videovigilancia y alarmas, contamos con cinco marcas, Dawa Technology y MOU, Western Digital, HANWA y NUMENS. En lo que es calor estructurado y fibra óptica, tenemos a la marca Dixon, Comscope y Dexon. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Centro de Entrenamiento Tecnológico SET, en donde te va a aparecer los webinars o talleres que estamos presentando en ese mes. En este caso, en el mes de diciembre, solo tenemos dos webinars. Uno ya se realizó el 13 de este mes y el otro que es el de hoy día. En nuestras redes sociales, ustedes van a encontrar un link ahí en el círculo rojo encerrado el link, donde van a poder registrarse gratuitamente para que puedan acceder al webinar tranquilamente. También contamos con nuestra página en Instagram, búscanos como C.capacitaciones, donde de igual manera vas a encontrar este mismo afiche con un link para que puedas ir a inscribirte gratuitamente. También contamos con nuestra página web www.set.com.p, donde también vas a encontrar los webinars que se presentan en ese mes, así como un link también para que te puedas inscribir en los webinars o talleres que se están presentando en ese mes. También puedes seguirnos en nuestra página de YouTube, set-perú, Centro de Entrenamiento Tecnológico, donde vas a encontrar todos los videos, todos los talleres, todos los webinars que se han realizado hasta el momento. También vas a encontrar ahí algunas transmisiones en vivo, si es que se realizan. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, para que estés al tanto de nuestras publicaciones. Un punto muy importante como set, brindamos los sellos de garantía. Tener en cuenta que nuestros sellos están dirigidos para estas siguientes marcas. Un año de garantía para lo que es Ubiquiti Networks y Microtik, ojo, que es una garantía extendida. O sea, la fábrica, por fábrica te dan, un ejemplo, un año de garantía. Si tú encuentras este sello en las cajas, en las cajas de tus productos, es porque esta garantía es extendida. Ya no sería, digamos, un año por fábrica. Si no, en el caso, digamos, de Microtik, sería un año más, serían dos años. Y en el caso así de Dagua, serían tres años. Y en la de TP-Link, serían cinco años de garantía extendida. Están solo cinco años. Como fábrica, TP-Link te brinda un año a máximo tres años. Como set, si encuentras este sello, puedes tener hasta cinco años de garantía extendida. La marca TP-Link y Mercosius. En nuestros próximos webinars y talleres, bueno, este es el último que se va a presentar, Concertos Fundamentales de una Reta FTH. Y bueno, ya estén atentos a nuestras páginas para el siguiente año, para el mes de enero, los webinars y talleres que se van a ver. Bueno, esta sería la parte de la presentación. Recuerda que todos somos unos campos de parte del set. Yo soy Daniel Zavala y en breve voy a presentar el tema que nos corresponde ahora. ¿Sí? Un momento, por favor. Bueno, hoy día vamos a hablar, el último webinar del año, conceptos básicos de una Reta FTH. ¿No? Un poco más ingresando a esta nueva tecnología, una tecnología muy importante, que ya lleva años en el Perú, pero que está cobrando más y más fuerza, ¿no? Aumentando sus velocidades, ¿no? De lo que empezó siendo el E-PON, pasó a G-PON, ahora se viene lo que es el X-G-PON, ¿no? Y aparte también el 10-G-PON, ¿no? Que en el futuro vamos a ver esas velocidades. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a poner el puntero láser para que puedan... Bueno, ya. Bueno, una pequeña introducción de la Reta FTH, donde inició todo. ¿Cómo empezó? Pues fue por el físico indio, Neringer Singh, en el año 1953, ¿no? Fue el primero en diseñar y fabricar un cable de vidrio capaz de transportar luz, ¿no? Poco tiempo más adelante pasó a llamarse fibra óptica, ¿no? Ahí fue el comienzo de lo que es la tecnología de fibra óptica. Las fibras ópticas se fabrican a partir de silicio de alta pureza, ¿no? Un vidrio de silicio de alta pureza, obteniendo así pérdidas, pues, de 0.5 decibelios por kilómetro. Las fibras ópticas no conducen la energía eléctrica, además que son inmunes a interferencias electromagnéticas de radiofrecuencia. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque a comparación de los cables coaxiales, ¿no? Que se ven en los postes, tienen un centro de cobre, ¿no? Y como uno sabe, quizás, algunos conocimientos en lo que es física, los cables eléctricos generan un campo electromagnético, ¿no? Y al ser el cable coaxial dentro cobre, pues, altera, digamos, un poco la transferencia de datos. Por eso, en los cables coaxiales, dentro se ve una malla metálica, ¿no? Para evitar esas interferencias. Pero, de todas maneras, un cable de cobre, ya cuando trabajas a largos metrajes, ¿no? O un kilómetro, quizás, a una cierta distancia, ya existen muchas pérdidas. En la tecnología JIPON FTTH, tú puedes trabajar tranquilamente en fibra óptica hasta 80 kilómetros, quizás, aproximadamente, ¿no? Ahora, un punto también, aclarar, FTTH es un término de varios términos que hay, ¿no? En sí, el nombre es FTTHX. Esta parte, el parte X, ¿no? Varía conforme a dónde se va a aplicar, ¿no? Si es Fever to the Home, o sea, fibra hasta el hogar, tenemos FTTH, ¿no? Si es Fever to the Bowling, ¿no? Puede ser, es fibra hasta una residencial, pues, en esta imagen se puede observar que llega hasta un tramo, ¿no? Y de ahí ya se empieza, digamos, a cablear, ya sea coaxial, sea UTP, etc. Otro también que puede ser FTTH, ¿no? Fibra hasta un nodo, eso se vino utilizando varios años aquí en el Perú, fibra hasta un cierto punto, ¿no? El híbrido coaxial, como se dice. Fibra hasta un cierto punto, en donde a partir de ese punto empieza a lanzarse cable coaxial, ¿no? Eso es lo que más han trabajado las empresas como Telefónica, que está desplegado actualmente en el clima, ¿no? En el país. Aquí le voy a mostrar unas ventajas y desventajas de por qué usar la fibra óptica, ¿no? Bueno, más que desventajas, son ventajas, en sí. Por el tema ya de la transferencia de datos, ¿no? De altas velocidades. Entonces, un punto muy importante es inmune a interferencias electromagnéticas, ¿no? Eso ya lo dije al inicio, como estos cables son dieléctricos, no tienen ningún componente que pueda conducir la corriente eléctrica, ¿no? Se sabe que todo es vía luz, ¿no? La transferencia de datos de la fibra óptica es vía luz. Entonces, no va a haber ningún algo, algo que haga que haya pérdidas en la transferencia de datos vía fibra, ¿no? Otro punto es mayor velocidad, bajas latencias y puede llegar a más largas distancias, ¿no? Como lo dije al inicio. Mayor, una ventaja también es el menor tamaño y espacio de canalización. Son fibras delgadas, cables delgados, bash core delgados, ¿no? Que pueden ser canalizados tranquilamente por tubos o canaletas. La vida útil es de más de 20 años, ¿sí? Aparte de que esta red de FTTH es expandible, ¿no? Tú puedes colocar un equipo tras otro equipo y extender más tu red de FTTH y así ir creciendo y ir creciendo, ¿no? Tenemos estabilidad en la red, ¿no? Bueno, ya no es como que va a haber demasiadas pérdidas, este, los enlaces son estables, ¿sí? Mayor uso de equipos pasivos. Esto es también un punto muy relevante, ¿no? Que no requiere muchos equipos activos como lo es en el híbrido coaxial, que se requería unos amplificadores en los postes que estén conectados a la corriente eléctrica. ¿Qué hacía Telefónica en ese tiempo? Pues, este, pagaba a los que daban proveedor de energía eléctrica y, pues, tenían ahí un acceso a la energía eléctrica, ¿no? Pero en este caso, en la fibra óptica, no, tenemos, la mayoría son equipos pasivos, ¿sí? Que no están conectados a energía eléctrica, ¿no? Como las cajas NAV, MUFAS, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ver quizás de acá en otra oportunidad. La parte de ventajas, pues, requieren herramientas especiales para su instalación y mantenimiento, ¿sí? Bueno, herramientas especiales, pues, puede ser una fusionadora y para hacer esos empalmes son equipos especiales para fusión de fibra óptica. Aparte que son, digamos, también el precio está un poco elevado, ¿no? Otro punto es que son frágiles, ¿no? En la parte de la fibra óptica, recordar que dentro hay un vidrio que fácilmente puede ser quebrado, ¿no? Pisado, doblado, quebrado, rasguñado, etcétera, ¿no? Requiere conversaciones de señal de eléctrica a óptica, ¿no? Bueno, los famosos SPPs, los famosos transsavers, ¿sí? Que se requieren equipos, una tecnología que haga que la señal eléctrica se convierta en óptica, ¿no? En una luz, ¿no? Algo muy interesante en la física. Bueno, con una pequeña imagen de un PASCOR conectado a un transsaver. Este es un módulo transsaver o módulo SPP, como algunos lo conocen. Vamos a hablar de la herramienta más importante de una red FTPH, porque sin esto no existe una red FTPH. No puedes llevar la señal hasta el usuario final. Bueno, es la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica es un medio de transmisión guiado que usa como portadora la información de luz. Una luz infrarroja, ¿no? Esta luz no es visible al ojo humano, ¿sí? Y un punto más, que la fibra óptica, bueno, está hecha de vidrio de silicio de alta pureza, ¿no? Este, ahora, acá hay un punto muy importante, ¿no? Otra vez, ver el espectro electromagnético, ¿no? Recordar que el ojo humano, el ojo del ser humano puede ver longitudes de onda desde las 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, ¿no? En este rango de colores, ¿no? El color del dioleta al rojo, pero la luz que viaja dentro de la fibra óptica es infrarroja, ¿no? Está después del rojo, infrarrojo, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Podemos ver en las fibras multimodo, tenemos la longitud de onda que se trabaja en eso. Son 850 nanómetros. A ver, un momento, veo que acá hay algunas preguntas. ¿Sí? Hay una consulta, a ver, también pueden hacer sus consultas, en todo caso, ¿sí? Yo voy a estar revisándolo porque quizá hay algunas dudas, ¿no? No me voy a ir de largo. Dice acá César Vara, consulta, ¿en un mismo conducto puedo llevar la corriente y la fibra óptica? ¿En un mismo conducto? A ver, si estamos hablando en una misma tubería, se puede decir sí, efectivamente, tú puedes llevar en un mismo conducto tu cable de cobre para que alimentes X cosas. Y también puedes llevar ahí la fibra, no vas a tener ninguna interferencia, no vas a tener ninguna interferencia en la fibra. Ese es lo bueno de lo que lo comenté, ¿no? Ninguna interferencia de electromagnet. Tubería con el... Sí, a esa me refería, ¿no? Una tubería, ¿no? Puede ser una tubería, puede ser este... Hay también este... Tubería holgada, que son enterradas, etc. ¿No? En sí, sí puedes llevar corriente eléctrica y fibra óptica, ¿no? No, 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 no se preocupe. Ya, igual, si hacen alguna consulta, lo escriben directamente, sí, por favor. Acá voy a estar revisando. Ya. Continúo, ¿no? Bueno, esta es la fibra óptica, tenemos acá la fibra, el hilo de fibra, está cubierto por muchas capas, sí, más que nada por el tema del cuidado, porque es un vidrio, se puede romper, se puede rasguñar, se puede ensuciar, etc. El recubrimiento primario, ¿no? De la fibra, luego viene su miembro de resistencia, que es comúnmente conocido como el Kepler, ¿sí? Y el tema de protección dieléctrica de la fibra. A ver, acá veo también una consulta. Creo que se refería a la longitud de onda, ¿es capaz de transmitir energía? No, se refería a la tubería, a la tubería. En una misma tubería llevar cable de energía eléctrica, así como también fibra. Ya. Como les comentaba, bueno, se había perdido un poco la ilusión, este... La fibra en multimodo, perdón, en multimodo, tú trabajas en longitudes de onda de 850 nanómetros aproximadamente, hasta 1300 nanómetros. Que están en este rango del infrarrojo, ¿no? Y también, en lo que es tecnología chipón, pues trabajas en 1310, 1490 y 1550, ya para la parte de KTB, que también están en la parte del infrarrojo, ¿no? Bueno, acá un espectro electromagnético, donde se ve que, bueno, rayos X, etc., FM, AM, ¿no? Ya, vamos a proseguir. Tipos de fibra óptica, ¿no? Acá vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de fibra óptica, el multimodo y el monomodo. Sí, multimodo, ¿por qué? Porque en esa fibra pasan muchos modos de propagación. Se puede decir, así hablando en términos rudimentarios, muchas luces pasan en un multimodo. Pero en un monomodo no pueden pasar muchas luces, pasa solamente un modo de propagación, una luz. Ya, ahora, ¿qué más se puede diferenciar entre un multimodo y un monomodo? Pues el diámetro. Pueden observar el diámetro del núcleo, de la fibra, de un multimodo, pues es más ancho, ¿no? Para que puedan admitir varias luces. Y en un monomodo, pues es un punto más pequeño. Ahora, ¿cuál es mejor? Eso depende, ¿no? Depende del uso. Comúnmente, o comúnmente en los datacenters se usa lo que es el multimodo, ¿no? ¿Por qué el multimodo? Porque trabajas en cortas distancias, máximo 500 metros, puedes trabajar con velocidades de giga, de 10G, con velocidades de 100 megas, etc. ¿Sí? En el monomodo, tú trabajas para largas distancias. El monomodo es lo que se usa, es lo que se usa para una red de FTTH, para trabajar largas distancias. Kilómetros y kilómetros de fibra óptica. ¿Sí? Ahora, en el multimodo hay categorías que luego lo vamos a ver más adelante, que son el OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. ¿Esto en qué varía? Bueno, eso vamos a verlo más adelante, pero lo voy mencionando. En el OM1, el diámetro es 62.5 micrómetros en el núcleo, y de lo OM2 al OM5, pues es 50 micrómetros. ¿Sí? En cambio, en la fibra monomodo, tenemos que es 9 micrómetros, ¿no? Es un punto bien delgado, el monomodo, ¿no? Vamos a ver, acá, ah, también, recordad, por el tipo de perfil de índice de refracción, eso lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, para que vean cómo es un escalón y un gradual. Ya, mencionando anteriormente, la parte de escalón y gradual, solamente se ve en la fibra multimodo. Sí, el multimodo escalón, pues tiene esta forma, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, un escalón, y la parte interna del núcleo, ¿sí? El índice de refracción, comúnmente llamado así, es constante en todo el núcleo, ¿sí? Por eso la luz viaja en líneas rectas, ¿no? Es como el índice de refracción, para que lo tengan un poco claro, no sé si han visto en un vaso de agua, cuando meten un lápiz, o algo, a ese vaso de agua, pues, se curva, es como que se dobla el lápiz, a eso voy. El índice de refracción en el aire es diferente al índice de refracción del agua, entonces, por eso hay ese tipo de curvatura, ¿no? Entonces, eso también ocurre en la fibra óptica, en el vidrio. El índice de refracción en todo el núcleo es igual, es constante, ¿no? Y por eso la luz viaja de manera recta. Esto se ve en la fibra multimodo del OM1, que era 62.5 micrómetros, y 50 del OM2 al OM5, 50 micrómetros, ¿no? Ahora, quizás algunos se pregunten, ¿no? Y este número de 125 micrómetros, ¿qué es? Eso es contando el núcleo y la chaqueta, ¿sí? De la fibra, acá lo pueden ver mejor, acá. El núcleo y la chaqueta, contando, es 125 micrómetros, ¿no? Todo el total. Bueno, acá algunos puntos importantes. Tiene el núcleo bastante grande, que transmite múltiples modos y rayos de luz. La luz toma muchos trayectos, ¿no? Como lo comenté. Tiene el mismo índice de refracción en todo el núcleo, ¿sí? Que hace que los nodos se propaguen en líneas rectas. Algunos trayectos son más largos, creando dispersión modal. Bueno, esta parte de dispersión modal es, lo vamos a ver más adelante, es un tipo de pérdida que hay dentro de la fibra óptica. Dentro del núcleo. Ahora vemos el índice gradual, ¿no? Ahora, en lo que diferencia al índice escalón y al índice gradual, es en el índice de refracción que hay dentro del núcleo, ¿no? Que es diferente, que varía, varía. Y por eso se genera estos tipos de arcos, ¿no? Como que aumenta, aumenta, disminuye y baja. Y así, así se va creando. Porque el índice de refracción dentro del núcleo es diferente, ¿sí? Y acá, bueno, es similar los diámetros y etcétera. Vamos a seguir avanzando. El modo, en el monomodo, el índice escalón, ¿sí? Como escalón, pero es más minúsculo. El núcleo es más pequeño, por obvio es más pequeño. Y solamente permite un haz de luz, ¿sí? El núcleo, pues, como lo dije anteriormente, es 9 micrómetros aproximadamente. Exactamente es 8.3. Y nada, con toda la chaqueta es 125 micrómetros, ¿no? Este, en el aspecto del monomodo, como lo comenté, puede llegar a más largas distancias. Y un aspecto más técnico, parte de la luz que se propaga por el revestimiento, ¿no? Más que nada se propaga por la parte acá, en el límite. Aquí vamos a mencionar unos tipos de fibra en la parte multimodo, ¿no? El M1, M2, M3, M4, en que se diferencian, se puede decir, el punto muy importante, que se diferencia entre el M1 al resto, como lo comenté, es la parte del diámetro, ¿sí? 62.5 micrómetros, ¿no? Este punto es muy importante en el aspecto técnico. A veces, uno no sabe, por ejemplo, uno quiere hacer su cabecera, quiere armar un data center, ¿no? Y tiene esa duda, ¿no? Pucha, ¿qué pasa si yo me compro un patch core multimodo en OM1 y lo quiero fusionar o lo quiero conectorizar con un OM2? No, perdón, OM1 con OM2. ¿Va a haber pérdidas? ¿Es compatible? ¿No es compatible? Pues, se puede decir que no es compatible. O sea, sí va a haber una transferencia de luz, sí va a haber, una transferencia de datos, pero va a haber pérdidas. ¿Por qué? Porque son diámetros diferentes. La luz se va a escapar. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Por favor, disculpen esta interrupción. Ya, como lo comentaba, ¿no? Tú puedes, cuando autorizar o fusionar, se puede decir OM3 con OM2, claro, porque son el mismo diámetro, ¿sí? Pero te limita las velocidades también a tener en cuenta. Por ejemplo, mira, acá lo podemos ver. Si queremos trabajar con velocidades de un gigabyte, un gigabyte de internet, por ejemplo, en OM1 máximo llegas a 275 metros. Sí, ese es un límite. A partir de ahí, ya tienes pérdidas. Ya puedes trabajar en 800 megas, 500 megas, etc. En OM2 hasta el OM4, pues tranquilamente hasta 550 metros. Trabajas en un gigabyte. Ahora, ¿qué pasa si quieres trabajar en 10G? OM1 y OM2 no te van a soportar. ¿Cuáles te van a aguantar? El OM3 y el OM4. ¿Hasta qué distancia máxima? 300 metros en OM3 y 400 metros en OM4. Ahora, si quieres trabajar en 40G, bueno, tecnología un poco más alta, y acá también 100G, pues ya tenemos estos límites de distancia. Máximo 100 metros para OM3 y para OM4, 150 metros. Esa es la limitancia, se puede decir. Este es un aspecto muy importante. También la parte de las pérdidas, las atenuaciones. Si trabajas en la longitud de onda de 850 nanómetros, pues tienes estas pérdidas. En todas son iguales, 3.5 dB por kilómetro. Y en la longitud de onda de 1300 nanómetros, pues 1.5 dB por kilómetro. Espero que hasta ahí esté un poco claro. Bueno, veo acá una consulta. ¿La fuente de información de esa tabla, ingeniero, nos podría proporcionar? Claro. Sí, vamos a hacer al finalizar. Vamos a poder brindar todo este tipo de información. Sí, de algún modo. Sí, o voy a generar un link en Drive y voy a subir la información a parte del PPTEC, para que pueda entenderla. Vamos a seguir avanzando. Primero, tipos de cable de fibra óptica. Ya vimos algunos modos, multimodo y monomodo. Ahora vamos a ver tipos de cables de fibra óptica. En lo que vamos a hablar ahorita van a ser puros monomodo. Sí, en este caso vamos a hablar primero del cable de estructura apretada. Un cable de distribución, fibra de distribución o como se llama RAISER. ¿Para qué se utiliza esta fibra? Pues se usa comúnmente en edificaciones, condominios, departamentos, etc. ¿Qué facilidades tiene esta fibra? Pues acá mencionamos algunas. Mayor flexibilidad física. Sí, se puede curvar más. Se puede decir acá también. Menor radio de curvatura. Sí, se puede curvar más esta fibra para poder pasar por algunas tuberías que están por ahí. Más fácil de manipular. También tiene miembros de resistencia en aramida. Sí, también por si es que hay un tramo en donde esa fibra debe estar colgada. Cubierta de PVC para inflamabilidad. Es anti-llama, se puede decir. El famoso LSZH libre de halógenos. Relativamente alta densidad de fibras y estas características que se le mencionan. Pero así a grandes rasgos, esta fibra que se utiliza para condominios, para residenciales, para ese tipo de usos. Vamos a pasar. A esto voy. El cable ADSS. Este cable es, digamos, el muy utilizado en una red de FTTH. En todas las redes vas a ver este tipo de cable. El ADSS. El famoso cable ADSS. Existen de muchos hilos. Tenemos de 6 hilos. Tenemos de 12 hilos. Tenemos de 24 hilos. De 48, de 96, 144. Pucha, está visto de 256 hilos. Claro que es más robusto, más grueso. Ahora, ¿qué tiene de características este cable? Pues es el tubo cilíndrico con tubos holgados. Y al decir tubos holgados, se refiere a estos tubos de colores que están dentro. Verde, azul, rojo. Esos son los tubos holgados. También tiene doble cubierta de polietileno. Acá una cubierta negra y la segunda, la cubierta más grande. Elementos de refuerzo, como hilos de aramida entre ambas cubiertas. Esta parte amarilla, acá lo podemos ver, hilos de aramida para el soporte. Y relleno con compuesto de impermeabilización también. Tenemos, bueno, una cubierta exterior de cable de fibra óptica que es resistente a potenciales eléctricos hasta de 12 kilovoltios. Por eso este cable puede ser usado tranquilamente de poste a poste. En cables de corriente eléctrica no va a tener ninguna interferencia, ninguna, no va a alterar el flujo de datos, nada, absolutamente nada. Tenemos acá el diseño específico de acuerdo a las condiciones. Puede ser viento y hielo, también si se tiene el cable en sí. Existen de cables. A veces existen muchos tipos, con muchas protecciones para diferentes casos, etc. Y también hay un punto muy importante, que es el spam del cable. Esto es muy hablado, muy comentado. A veces algunos proveedores de internet no conocen el tema del spam del cable. ¿Qué es el spam del cable? Es la distancia poste a poste. En estos cables ASS, cuando uno va a comprar, pregunta. Yo quiero un cable de 24 hilos. Spam 100, por ejemplo. Al decir spam 100. Tú quieres decir que la distancia entre poste a poste son 100 metros máximo. Y puedes usar tranquilamente ese cable. Existe spam 200, 300, 400, 600. Existe spam 1000. Depende del uso que le puedas dar. Más que nada, en provincia, los postes están algo alejados. No están tan cercos como acá en Lima, que están a 20, 30 metros. Algunos están a hasta menos distancia. Pero en provincia, comúnmente, los proveedores ISP se llevan cables ASS de spam 200, spam 300, por ese rango. Pero aquí en Lima, tranquilamente, un spam 100, puedes trabajarlo para que no tengan inconveniente. Acá tenemos las partes del cable ASS, como les comenté, la parte de los tubos holgados. Dentro de estos tubos holgados existe la fibra. Estos pequeños colores, no sé si se puede ver azul, rojo, esos pequeños colores. Ya son las partes de la fibra que están clasificados por color también. Más que nada, un tema de orden. El punto central es un refuerzo. Es como que una guía para que el cable esté bien tensado, se puede decir. La parte del elemento de relleno. ¿Qué pasa si es que tú pides un cable de seis hilos? Tú vas a tener un buffer, o en este caso, como se le conoce un tubo holgado, un buffer con seis hilos. Y el resto van a ser elementos de relleno, así como este. Se van a rellenar para que puedas tener esta estructura. Si no, pues se va a ver el cable un poco achatado en una parte. Pero todo tiene que ser de manera... Bueno, hasta ahí esa parte. Tenemos también el cable armada, el famoso antirroedor. El cable que presenté anteriormente en la ASS comúnmente se usa en postes. Todo lo que es postes vía aérea. Pero qué pasa si tú quieres trabajarlo en la tierra, enterrado, quizás por tuberías. En distritos como Miraflores, San Isidro, pues las conexiones de cable y fracturas de cable están enterradas. Están en tuberías. No lo permiten instalarse aéreamente ya por un tema de estética, etc. Y por eso se usan este tipo de cables. Armada antirroedor. ¿Y por qué antirroedor? Pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Que a veces tú haces toda tu instalación de cable ADC, se fibra y encuentras esto. Tus clientes se quejan que se me fue el internet. Y te das cuenta de que un ruedorcito ha hecho trizas tu cable a veces. Pues para eso, ¿no? Para eso está diseñado un cable con armadura o antirroedor, ¿no? Lleva una estructura metálica. Sí, esta parte que se puede ver aquí es una estructura metálica, ¿no? Un mente es metálico, también es dieléctrico, un poco más grueso, depende del material. Hay cables que tienen estructura metálica para que no hagan daño también a los dientes del ruedor, ¿no? Por ahí también pensando en el animalito. Acá se puede observar unas características. Se adiciona armadura metálica o dieléctrica sobre el cable para prevenir el daño del ruedor, ¿no? Puede ser usado en cualquier aplicación para prevenir aplastamiento, también. También puede ser usado para prevenir aplastamiento, ¿no? Puede ser los bloques quizás de concreto, pero hay que tener en cuenta eso también, el peso, ¿no? Aún en interiores. Más difícil de reparar para empalmes y terminaciones. Obviamente, para cortar este tipo de cables, pues, hay que requerir algo más fuerte, ¿no? Porque tú quieres hacer una fusión, pues, tienes que cortar todas estas chaquetas, todas estas protecciones para poder hacer una fusión. Ese es un punto óbvio, ¿sí? Hasta acá espero que esté todo claro. Estamos avanzando. Por último, por último y no menos importante, el cable OPGBW, ¿no? Optical Power Runway. ¿En qué se usa? ¿En qué es común usado mayormente este cable? Este cable es usado mayormente para llevar conexión a tierra, ¿no? Se usa en las torres de alta tensión, en la parte de arriba, en la última. Esta última es este cable. Algunos usan este cable o algunos prefieren que sea todo metálico y que no lleve fibra. Pero, bueno, si uno quiere aprovechar esas estructuras metálicas en instalación, pues, de una vez te haces este tipo de cable y, aparte, tienes fibra óptica de tramos a larga distancia, ¿no? Se puede decir también aprovechando una estructura metálica. Entonces, así. Tiene una chaqueta grande de composición metálica en aluminio y los protectores respectivos de la fibra, ¿no? Y acá hay unas pequeñas características, ¿no? Usado como cable a tierra, ¿sí? Para líneas de energía eléctrica de alto voltaje, un cable a tierra, ¿sí? La fibra es inmune a interferencia eléctrica, ¿sí? Bueno, la parte interna es, obviamente, inmune a interferencia eléctrica. Vamos a seguir. Acá vamos a ver una pequeña clasificación de los tubos dentro, ¿no? Tienen, digamos, que un orden, ¿no? En este caso, el orden del 1 al 12, por ejemplo. Empezamos con el azul, el naranja, el verde, el marrón. Además que nada, para llevar un orden, ¿no? Tú puedes usar el orden que tú quieras, sí, ¿no? Pero a veces al manejar un estándar en conexiones, digamos, tú primero para una caja NAP o una MUFA usas la fibra de color azul. Y luego, para otro punto, para otra calle o para otra dirección, el buffer de color naranja. Y así. Es como que ya tú ya llevas un orden, ¿no? Para más que nada, para que puedas saber qué fibra está yendo para tal dirección o qué fibra está conectada en el primer punto, así. No, espero me dejo entender. Y acá están, ¿no? Los orden. Estos son los buffers. Azul, el primero. Naranja, verde, marrón, gris, blanco, y así. Y la parte interna es igual, están en el mismo orden. Azul, naranja, verde, todo sigue marrón, plomo, blanco, rojo, negro, y así. Nada más que un tema de orden. Bueno, ya ha acabado lo que es lo que vimos, la fibra óptica, todo ese tema. Vamos a entrar al punto de los tipos de conectores, ¿no? Algunos solamente conocen, algunos pocos, ¿no? Que son muy utilizados actualmente. Pero antes se utilizaban también otros tipos de conectores para fibra. ¿No? Como se sabe, la fibra óptica, ya lo vimos al inicio, fue más o menos ya creada en 1957. Entonces, a partir de ahí ha habido cambios, ha habido evoluciones, ¿no? Como cualquier tecnología. Entonces, acá presento algunos tipos de conectores, ¿no? De los muchos que hay, ¿no? Algunos ya están extintos. Entonces, empezamos, ¿no? El conector más común actualmente utilizado en redes, FTTH, ¿no? En lo que se usa comúnmente, en lo que tú ves en tu hogar o cuando pides tu internet, ya sea de Fiberlux, ya sea de Optical Network, de Movistar, etc. Te llega a cuál? El SC. Este tipo de conector te llega a tu router, el SC. El SC no. El SC se usa, es un tipo de conector, es como un coaxial, ¿no? Conectas y lo giras y ya se ajustó. Algo así. Ese es el SC. El SC se usa con rosca, ¿no? Lo conectas en unas roscas, y así. Y estos son muchos tipos de conectores. Otro tipo de conector que se usa mucho, mucho, mucho en lo que es data centers o lugares así de cabecera es el SC. El SC, ¿por qué? Porque son más delgaditos, digamos, son más delgados, son más fáciles de usar. Son como los SC, ¿ya? LC y SC en el aspecto de conectar. Son similares, ya que son plug and play. Es como un cable RJ-45. Conectas y sacas, muy fácilmente. No es como el ST y el FC que hay que estar enarroscando, girando, no. El SC y el LC son plug and play. Conectas y sacas. Y son comúnmente utilizadas actualmente. Bueno, de lo que vimos anteriormente, voy a mencionar los cuatro, digamos, más relevantes. El primero, el conector FC. Fue el primer conector óptico, ¿sí? Con pérrula cerámica. Actualmente ya se usan todas en cerámica. Fue el primero en tener la pérrula cerámica. Bueno, desarrollado por Nippon Telefone and Telegraph. Su uso está disminuyendo debido a los conectores de SC-LC, ¿no? Como lo comento. Estos conectores en rosca dicen que con una aplicación muy resistente a vibraciones. Por ello se utilizan aplicaciones sometidas a movimiento. También se utiliza en instrumentos de precisión, como los OTR. Y es particular en la parte de KTV. Respecto a la fibra monomodo, tienen una pérdida de inserción de 0.3 decibeles. Bueno, a ver, acá hay una consulta. ¿Cuáles serían los conectores RF? Si te refieres a los conectores de radiofrecuencia, aquí no lo estamos viendo porque eso es coaxial. Son conectores de cobre, coaxial. Acá estamos viendo todo lo que es fibra óptica. Todos estos conectores que estoy mencionando son de fibra óptica. Voy a pasar acá. Son de fibra óptica, ¿no? Transportan luz. En el caso de los conectores RF, directamente es de cobre coaxial. Que también se ven, actualmente se ven, cuando tú pides un servicio en Movistar, de Internet, pues te dan un router y ves que cae un cable grueso, un cable grueso coaxial que te lo conecta, ¿no? Se ven esos casos acá en Lima. ¿Por qué? Porque hay una red enorme que ha desplegado telefónica en Lima usando el híbrido coaxial, ¿no? Y aún faltan usarse, por eso están que brindan aún ese servicio, cuando actualmente ya lo que es fibra óptica ya está, digamos, está ya por todos lados. Y es, se puede decir que es mejor. Es mucho mejor la FEDRO. El proveedor más importante y más rescatable que se está viendo actualmente en Lima, en los conos, es WING. WING te está brindando alta transferencia de datos, 200 megas, 100 megas, por un precio cómodo, por un precio barato, ¿no? Hay un punto muy importante. Bueno, vamos a continuar. Acá, de los conectores FC, tenemos aquí el FC UPC y el FC APC. Eso también vamos a verlo más adelante, por qué se dice APC, por qué se usa UPC, por qué es verde, por qué azul, por qué es algunos color agua, por qué es uno naranja, por qué es uno celeste. Eso vamos a verlo un poco más adelante, ¿sí? Y este es su adaptador. Así como existe el conector, ¿no? El conector, digamos, el macho, existe el hembra, ¿no? ¿Dónde vas a conectarlo? Otro conector, pues, es el ST, perdón, acá había una equivocación. Es ST, String Tip, ¿sí? Es el tipo, es similar, es similar a un cable VNS, ¿no? A un cable de cámara, no sé si han visto ese que tú conectas y lo giras y ya está ajustado. Es similar a eso. Lo conectas y lo giras, y ya se ajustó. Está desarrollado, fue desarrollado en Estados Unidos por AT&T y utilizado en entornos profesionales como redes corporativas, así como en el ámbito militar, ¿no? Es similar en forma al conector japonés FC, pero su ajuste es similar a un conector BNC, ¿no? Montura en baile. O sea, conectas y giras. La pérdida de inserción, en último, hablamos de 0.25 decibel. Y así como hay un conector, pues, también hay un adaptador. Algunos lo conocen como adaptador, acoplador, etcétera, ¿no? Pero esto es más que nada entérmico. Ahí está, su conector y su adaptador. Esto es su tapita, ¿no? Para que no le entre, digamos, el polvo, ¿no? Tener en cuenta que a las fibras ópticas se le puede manchar o tener pérdidas de muchas maneras. Puede ser el polvo, el agua, puede ser el aceite, muchas cosas, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Por eso, cuando tú ves en los postes, a ver si algunos son observadores, se van en la calle, también en la calle, y ves unas cajas que hacen unas tipo domo o unas tipo rectangulares, son herméticamente cerradas. Adentro están las fusiones de la fibra óptica, ¿no? Entonces, están herméticamente cerradas para que el agua y el polvo no ingresen. Están, si uno abre esas cajas, están totalmente limpias. Y si está sucia, pues, por allá hay un hueco donde se está ingresando la suciedad, etcétera, ¿no? Es preferible mantenerlos siempre limpios. Otro tipo de conector, bueno, ya estamos entrando en los conectores más usados, es el LC, como les comenté, Lighter Connector, ¿no? Conector pequeño. Sí, fue desarrollado por Luz & Technologies, que vio la luz en 1997. Tiene un ajuste similar a un RJ45, ¿no? Plus and Play, conecta metes y sacas. Más seguro y compacto que el SC, así que permite incluso mayores densidades de conectores en racks, paneles y VH. ¿Por qué? Porque puedes conectar, digamos, tú usas un conector SC, pero si tú quieres usar en el SC, tú puedes usar, digamos, dos. O sea, dos pueden caber en un conector SC. La pérdida en monomodo y multimodo es de 0.10. Acá vamos a ver un punto muy importante. Estos cables se usan comúnmente como patchcore. Como patchcore duplex. Al hablar de duplex, vienen cables de dos. Acá simplemente estoy presentando en simplex un solo cablecito, ¿eh? Uno acá y uno acá. Este es de color verde, pues es el APC, y este es de color azul, pues es el APC. Y acá vemos dos tipos de adaptadores para este tipo de conector. Tenemos el adaptador simplex, ¿no? Así delgadito. Lo conectas, uno lo conectas y ya. Y tenemos el adaptador duplex, ¿no? Que entran dos. Ahora, este adaptador lo vamos a ver más adelante, aquí, pero lo voy a pasar acá. Este adaptador es del SC. Acá entra un SC. Pero este adaptador es del mismo tamaño que el LC. Por eso dicen en esta parte de que tú puedes, digamos, usar más fibra en LC que en SC. Más que nada, por eso, este tipo de cables se usa en data centers. Porque tienes más fibra y menos espacio para que puedas conectar más y más cables. Vamos a hablar de este, el adaptador también, este es muy importante. Este es el más importante. Este es el más importante de una red FDTH que se usa comúnmente. Se usan en las OLTs, se usan en las cajas, en las cajas MAP, en los splitters, se usan en los ODF, se usan en las ONU, se usan en todas partes. En todas partes se usa este adaptador. Ya está, digamos que es un estándar en fibra óptica en la parte de FDTH. Entonces, ¿qué tenemos este adaptador? Pues acá un pequeño, un pequeño detalle, ¿no? Desarrollado por Nippon Telegram y Telefonía. Cada vez su menor costo de fabricación lo ha convertido en el más popular, ¿no? Es un conector barato. Ajuste rápido, a precisión, ¿no? Plus and Play, metes y sacas. Es compacto, permitiendo integrar gran densidad de conectores por instrumento. Se utiliza en FDTH, telefonía, televisión por cable, etc. ¿no? Para subir al monomodo y último, la pérdida de inserción, 0.25 es. Quizás ustedes también se pregunten, ¿y a mí? ¿Qué me importa lo que es pérdidas de inserción? Por ejemplo, acá 0.25, anteriormente veíamos 0.1, acá 0.25. A mí, ¿qué me importa? Cuando uno arma una red FDTH, comienza con una cierta potencia en la cabecera, ¿no? En tu LT, te brinda, pues, una potencia, digamos, si el que tienes un buen transceber, un C++, pues, te brinda una potencia, digamos, de 7 decibelitos, ya. Tienes 7 decibelitos positivos que salen de tu vela. Pero a tu usuario final, después de que has funcionado, después de que has usado estos conectores, después de que has usado tu fibra por 5 kilómetros, hay pérdidas, existen pérdidas. Entonces, a tu usuario final, ¿cuánto le va a llegar? Pues, le llega aproximadamente, estamos hablando de menos 25 decibelitos, menos 27 decibelitos a la ONU, ¿no? Y ya. Ahora, ese cambio de 7 decibelitos que te botó tu LT, la parte de tu cabecera, la parte inicial, llega al usuario final a menos 27, o sea, hay una diferencia, hay una pérdida horrible. Estamos hablando de menos 20 decibelitos en el tramo. Ahora, ¿tú cómo sacas esa cantidad? Hay un método que se llama este presupuesto óptico. El presupuesto óptico, tú lo sacas de las fusiones, de los tipos de conectores que estás usando, aquí entra esta parte, pérdidas, otro conector, esto se agrega a eso, de las fusiones, las pérdidas por los conectores y pérdidas por splitter y por distancia. Ya, eso lo vamos a ver en una oportunidad más adelante, este es el capítulo 1, se puede decir, porque sigue esta parte de FTTH es un poco extenso, para que quede todo claro y puedan tener todos estos conceptos muy claros. Bueno, seguimos avanzando. Si tienen alguna duda, quizás, no lo sé, puede ser una pregunta simple también, ¿y por qué el color azul y verde acá? ¿O existen más tipos de colores? También pueden hacer ese tipo de consultas, yo voy a resolver todo tipo de dudas que tengan, la cosa es que podamos aprender, nadie nace sabiendo, nadie nace con el conocimiento al máximo, si es bueno aprender y conocer y preguntar. Vamos a ver la parte del pulido de los conectores, aquí viene la parte que les mencioné anteriormente, ¿por qué APC? ¿por qué UPC? ¿por qué uno es verde? ¿por qué uno es azul? Yo quiero trabajar en todo azul, yo quiero trabajar en todo verde, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es mejor? Algunos preguntan, ¿cuál es mejor? Yo quiero lo mejor, y algunos tienen en su cabeza que el mejor es el azul, o algunos piensan que el mejor es el verde, ¿no? Hay alguna diferencia, vamos a ver ese tipo de diferencias aquí, es bueno aprender y conocer, acá entra mucho la parte física, la parte más técnica, pero vamos a analizarlo así poco a poco. Acá está la punta, la punta del conector, esto, ¿por qué APC y UPC? se quiere decir, se refiere al pulido, un tipo de pulido que hay en la punta, no se puede ver tan a simple vista quizás en algunos casos, en algunos casos sí, si tienes una buena vista de cerca, pues tú vas a ver el tipo de pulido, pues tenemos acá tres tipos de pulidos comúnmente, el PC que tiene esta forma, un tipo ya plano, el UPC que tipo es un poco más ovaladito, pero en la cabecita es algo plano, y el APC que es angular, tiene un ángulo, este ángulo es de 8 grados aproximadamente, ¿ya? Y uno dirá, pero ¿por qué angular y por qué no de esta manera? Yo quiero de esta manera, ¿por qué? Existe un término que es pérdida por retorno, ¿no? O retorno, luz en inglés, ¿no? Pérdidas por retorno. Acá vamos a ver esto, acá, las tipos de pérdidas. Cuando tú trabajas en el conector color azul, como es plano, tú conectas plano, plano, pues la luz pasa recto, así, recto y hay transparencia y todo. Ahora, la pérdida de reflexión, pérdida de retorno, es porque el haz de luz rebota, ¿no? Por más que sea la mejor tecnología, rebota. Entonces, llega el haz de luz, llega, impacta a esta pared del otro conector, impacta una mayor parte, digamos, que el 95% o el 90% ingresa, pero hay una parte, un 5% que rebota. A ver, me permite un momento, por favor. Gracias. 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 Ahora sí, no se olviden hacer sus preguntas, si hasta acá tienen alguna duda, una consulta, y estoy abierto a todo para responder todas sus dudas. Bueno, en la parte de la reflexión, el haz de luz llega, rebota y regresa. Y ahí hay una pérdida, al regresar directamente. Ahora, aquí tenemos un porcentaje, acá, en el UPC, este es el UPC, tiene una pérdida de retorno aproximadamente de menos 40, menos 50 de vez. se puede decir que es un poco elevado, ¿no? A comparación del APC, en el APC no ocurre mucho esa pérdida de retorno, ¿por qué? Como es angular, llega y se dobla. Y lo que es, esa reflexión se va. Se puede decir que aquí es mejor en la pérdida de retorno. Por eso, cuando uno se trabaja en tecnología KTV, ¿no? FTTH más televisión, es KTV, comúnmente usan, ¿cuál? El verde. Y por eso se ha estandarizado más el verde. Porque no hay pérdida en retorno. O sea, no existe mucha pérdida en retorno, porque ¿qué pasa si tú estás dando canales de televisión a tus clientes que trabajan en la longitud de onda de 1550 nanómetros? ¿No? Vas a ver, si trabajas en el conector azul, vas a encontrar pérdidas en retorno. O sea, va a haber, se puede decir que las ondas se van a azopalar, ¿cómo sería el término? Acoplar o van a haber interferencia en donde se va a ver algunos canales con líneas, algunos canales quizá un poco borrositos, etcétera. Por eso, se usa más que nada cuando trabajas en la tecnología KTV conectores en APC. ¿No? Menor pérdidas de reflexión. Habiendo ya hablado de los conectores y algunos tipos de conectores importantes, vamos a entrar a la parte de atenuación. ¿No? ¿Por qué se atenúa la fibra? ¿Por qué hay pérdidas en la fibra? ¿No? ¿Por qué si yo lanzo 5 dBs? ¿Por qué al final no me llega 5 dBs? ¿No? Existen muchos aspectos. Acá vamos a ver un pequeño diagrama, estamos viendo. En el P1, la potencia 1, vemos que es elevada y conforme va haciendo la distancia, va bajando, va bajando, va bajando, llega a un conector o a un empalme y ves que hay una pérdida más brusca. ¿No? Y sigue bajando, sigue bajando y llega al punto final. el detector, ¿No? Se puede decir que la ONU final y la misma pérdida en disminución. ¿Por qué? Existen cuatro tipos de pérdidas muy importantes en una red de FTTH. ¿Sí? Recordar esto, ¿Sí? Existen cuatro puntos muy importantes de pérdida en una red de FTTH. Primera pérdida, distancia. A mayor distancia aumenta la pérdida, ¿No? En FTTH estamos hablando de 0.5 decibelios por kilómetro. Si tú estás trabajando en tu red cinco kilómetros, pues multiplica, ¿No? 0.5 por 5. 2.5 dB ya estás en pérdidas. Pero no es tanto, se puede decir. Ahora, otro tipo de pérdida es el conector. ¿Qué tipo de conectores estás usando? ¿No? Los conectores trabajan también en pérdidas de 0.25 decibelios aproximadamente. Otro punto es el empalme, la fusión, la fusión de la fibra óptica, ¿No? Tú quieres hacer una fusión, hay una pérdida. Estamos hablando de 0.2, 0.1, es algo también bajo, ¿No? Y en donde la pérdida es más alta, donde se nota más la pérdida son en los splitters, splitters de 1 por 4, de 1 por 8, 1 por 16, 1 por 32, ahí aumenta la pérdida. ¿Por qué? Porque en un splitter de 1 por 2, la pérdida es 3.5, en un splitter de 1 por 4, la pérdida es 7 aproximadamente, y si hablamos de un splitter de 1 por 16, estamos hablando de menos 14 en pérdida aproximadamente, ya, menos 14 de veces. Entonces, con los splitters uno tiene más pérdidas, es lo que hace que exista mucha pérdida, pero son elementales en usar en una red FTH porque si no, no vas a llegar a más clientes. Tienes que usar esos splitters para que puedas ampliar tu reda más clientes. Factores de atenuación en la fibra óptica. Acá, bueno, acá estoy graficando un cable, un hilo de fibra óptica, se puede decir, y vamos a encontrar muchos tipos de pérdidas, desde aspectos físicos, internos, atómicos, hasta aspectos macros, ¿no? Que se pueden ver, que tú puedes visualizarlo, etc. Un tipo de pérdida de complemento con fuente de luz. Acá, los adaptadores, ¿no? Cuando tú conectas tu cable SCAPC con tu cable SCAPC, usas un adaptador, ¿no? En ese adaptador hay pérdidas, ya está. La luz se sale en algunos casos. Hay pérdidas, una pequeña pérdida. Otra pérdida es pérdidas por absorción. ¿Qué pasa? Dentro de la fibra, como todo material, como toda materia, existen partículas, ¿sí? Y más que nada, a veces, esas partículas ionizantes de oxígeno con hidrógeno son los que absorben ciertas longitudes de onda que hacen que existan estas pérdidas de absorción. Ahora, existen también las pérdidas por dispersión, pérdidas por dispersión de Rayleigh-Gene, se puede decir. ¿Qué pasa? Que acá hay unas partículas que la luz choca y rebota. O se desvía, mira, acá hay una luz que está llegando, encuentra esa partícula y rebota. Pero esto pasa en aspecto microscópico, ¿no? Estos son fotones. Recordar que la luz son fotones, ¿sí? Que también, como todo fotón, como toda partícula, rebota. Ahora, pérdidas por imperfecciones estructurales. Ya, acá estamos entrando en algo macro ya. Esto tú puedes verlo quizás si el cable está rasguñado, quiñado, acá. Otra pérdida de presión lateral. ¿Qué pasó? El descuido. A veces el técnico pisa la fibra, se hunde y tú dices, no, no ha pasado nada y lo conectas y lo dejas pasar, pues ya tienes pérdida. La fibra, como le comento al inicio, es muy delicada. Uno tiene que tener un trato correcto. el pulido, el pulido, la punta del conector tiene que estar aislado, tiene que estar tapado para que no se le pegue el polvo, el agua, esas cosas. Algunos lo tienen en la mesa, los pascores dispersos, y ahí ya se va, poco a poco se van asociando y ahí se empieza a incrementar la pérdida. Ya, acá, pérdidas por microcurvatura, la curvatura, la luz viene, está rebotando tranquilamente y encuentra una pérdida y se escapa o se va a otra dirección, etcétera. Acá, pérdidas por curvatura, la curva, a veces el cable, claro, existe, tiene que haber curvas, pero también hay unas pequeñas pérdidas por las curvas. Pérdidas de empalme, fusiones, a veces uno fusiona, como lo comenté, OM1 con OM3, tienen diferente diámetro y ahí está, un diámetro pequeño y un diámetro grande, existen pérdidas, la luz escapa, se va. Y así, existe mucho tipo de pérdidas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero ya, esto es parte de, es parte de la tecnología. Y de esas pérdidas voy a mencionar cuatro muy importantes, no, bueno, acá, un punto, uno, uno punto muy importante, dos acá, pérdidas por acoplamiento, lo comenté, acá, acá, el acoplamiento de los conectores, acá. Acá está un conector, está cortado de manera transversal, ¿sí? Se puede ver acá, y los, y los famosos patch core, ¿no? Lo conectas acá, tu conector SC, este es un SC APC, y acá está, acá está la conexión, ¿no? Acá hay una pérdida, sí, se escapa pequeño la luz, como todo, y como estuvo anteriormente en sus características, hay una pérdida de inserción de 0.25 decibeles por conector, ahí está, esto es la pérdida acá, se puede ver más grande acá, al final están así, pero igual, no es, no es, digamos, un conducto directo, ¿no? es un pequeño, pequeño empalvo, pero, ¿qué pasa si tú conectas así, tu verde y tu azul? ¿se puede? ¿se puede? ¿sí va a haber conexión? Sí. ¿la luz va a pasar? Sí. ¿Pero qué va a pasar? La pérdida va a aumentar mayormente, va a aumentar más, porque mira este pulido, el pulido angular con el pulido plano, hay acá un hueco, después de, o sea, la luz está escapándose, si acá tienes una pérdida de 0.2 dB, acá pues, pásate una pérdida de 2, 3 dB, ¿no? Ahí ya se ve la diferencia, y en una red FDTH, si tú quieres llegar a tu último cliente que se encuentra a unos 15 kilómetros, 10 kilómetros, pues tú vas a evitar esto al máximo, ¿no? No vas a querer que haga este tipo de conexión. Ahora, pérdida por curvatura, en las fibras, en las fibras hay un código, cuando tú ves, la fibra ADSS de 12 hilos que tiene este código, G652, pues, ¿qué te dice? Que el G652 acepta una curvatura máxima de 25 milímetros, o sea, 25 milímetros es lo que se puede doblar esa fibra, ¿no? Hablando en diámetros, acá, así, 25 milímetros, acá, el radar, 25 milímetros. ¿Cuál es mejor? Pues, es el de diámetro más pequeño, ¿no? Puede ser el 657B3, diámetro pequeño, a 5 milímetros, o sea, tú puedes doblarlo más. Y, bueno, esto no se ve comúnmente, se ve más, ¿cuál? El A1 y el A2. Esto no se ve. Se ve comúnmente, el azul y el verde. Estamos hablando de 10, 7.5 milímetros en curvatura máxima que puede tener esa fibra, para que ya no llegue a tener demasiada pérdida, para que trabaje tranquilamente. A ver, acá veo una consulta. ¿Cuál es la diferencia de un G652 versus un 6652B? Bueno, en algunos casos, la diferencia es más que nada, como lo comenté, en el diámetro. ¿No? La parte de D es como un código, es como un símbolo, se puede decir, es como trabajarlo A, B, ¿no? En este caso, están implementando, están usando el D, ¿no? Para diferenciar entre un G652 con un G652D. Pues, más que nada, una terminología para diferenciar. Pero también se diferencian en el diámetro. Bueno, acá no lo he colocado, pero el 652D, se puede decir que el diámetro es más pequeño, estamos hablando de 15, quizá aproximadamente 15-20. ¿Sí? Bueno, con esto llega al fin la exposición. ¿Sí? Esto va, vamos a continuar, va a haber una segunda parte porque este es un tema muy amplio. Ya luego va a haber la oportunidad de hablar, pues, de cajas NAV, vamos a hablar de cómo es con la MUFA, en qué caso usar una MUFA, en qué caso usar una caja NAV, también voy a hablar lo de este, el presupuesto óptico que es muy importante para que hagas un proyecto, un proyecto de FTTH, este, tienes que tener, si o si, un presupuesto óptico para saber cuánto le va a llegar en potencia a tu último cliente. ¿No? También por ahí puedo, vamos a hablar de, sí, muchas cosas del tema de FTTH en amplio, pero muy interesante. Ahora que estoy teniendo el boom, es bueno conocer y saber. ¿No? Bueno, hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta, este, ya para poder terminar, por dar por finalizado, espero que se haya entendido, espero que hayan podido entender. ninguna consulta, ninguna pregunta. La grabación, claro, estimado, la grabación les va a llegar a su correo, a su correo le va a llegar, a los que se han inscrito, todo, le va a llegar a su correo, le va a llegar, a más tardar, mañana, ya para los que han estado presentes y para los que no han estado presentes o por algún motivo han faltado, le va a llegar el día de acá a dos días en el video, a su correo. Igual, este video va a estar en nuestra plataforma, en nuestra página en YouTube, también va a ser subida a esa plataforma para que puedas compartir el link quizás a tus técnicos, a tus amigos y pasarse la voz. Atentos, que va a haber una segunda parte de este tema de conceptos de FTTH, sí, vamos a ir andando más poco a poco, también aprender cómo implementar una red en cámaras, etcétera. Sí, bueno, eso sería hasta todo, hasta luego con todos. ¡Gracias!